Y estamos en el aeropuerto, no hay drones, no hay ruedas reventadas y nos hemos liberado de que haya algún Ortega Smith apostado en el tejado con su metralleta esperando que llegue alguien con aspecto de perro flauta para decir ¡Hijo de puta! ¡Uno menos! ¡Ja! En fin, cosas de la derecha. Viniendo para acá he visto que Donald Trump en un emotivo discurso, bueno, emotivo para él, porque entre los republicanos y los demócratas se estaban casi matando, ha decidido nombrar con bellas palabras presidente de Venezuela, Aguedo, por sus imperiales cojones. Maduro es un gubernante ilegítimo tirano que maltrata a su pueblo, sin embargo se aferra a esa tiranía, sin embargo se le va a derribar. Esta noche hay un hombre muy valiente que lleva consigo las esperanzas, sueños, aspiraciones y todos los venezolanos, sumándose a nosotros en la galería. Es el verdadero y legítimo presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Señor presidente, lleve de vuelta a Venezuela este mensaje. Así son las cosas de la democracia, porque ¿para qué vas a votar? Si puede Guaidó ser elegido por el presidente Trump, por cierto, ¿por qué no lo recibió el otro día? Cosas raras, veredas, amigo Sancho. En fin, que le ha nombrado y que el emperador Trump le ha dedicado hermosísimas palabras. Deben tenerte en mucha consideración, nijito. Lo que hubiera dado el bueno de Pinochet, porque Nixon le hubiera dicho ¡Hala, venga, que ahora eres el presidente, que Allende no lo es más! Y no hubiera tenido que dar golpes, fusilar, desiliar a gente. Ay, Guaidó, mira que has tenido suerte con Trump, ¿eh? En fin, que ahora tiene que ejecutar el mandato de Trump, que no lo ha recibido, pero le ha dicho que vamos adelante, que él es el presidente de un país que no tiene seguramente ni idea ni dónde está. En fin, que la democracia ya sí eso para otro día. Y ocurrirá que el saltaverjas se va a encontrar de verdad como si hubiera saltado a la verja. ¿Y qué hubiera hecho? Pues, no sé, darse la vuelta, caminar hacia la puerta o decirle a los venezolanos y venezolanas ¡Oye, cómo lo veis! Guaidó habla para que tengáis elecciones y deja de enredar que donde mete la mano Trump ¡Uy! Termina quemando. ¡Hasta mañana, desobedientes! ¡Ya! Desde tierras latinoamericanas. ¿A dónde iremos?